Hola mis chicas, aquí estoy, que me he lavado la cabeza cuando me he duchado y me he puesto, como veis, unos rulitos aquí solamente he puesto la cámara más lejos para que me pueda coger y voy a quitarme los rulitos que me he puesto son poquitos para ahuecar pues la parte de arriba a ver, y no, sin darme calor hoy he estado un ratito sentada en mi terraza que estaba solito de maravilla y he estado ahí tomando el sol que me gusta tomarlo todos los días un rato el sol, bien si salgo, como si estoy en casa porque el sol es una cosa que tenemos que tomarlo porque tiene la famosa vitamina D que es tan importante para el cuerpo porque hace unas funciones para el organismo que si tomamos productos lácteos, queso y que tengan calcio pues resulta que si no no tomamos el sol que nos da la vitamina C pues resulta que no se nos pega el calcio a los huesos y es muy importante, no se le da tanta importancia a tomar el sol y se le da la importancia que tiene, porque desde luego para los huesos para que se haga la función que tiene que hacer la vitamina D con el calcio y eso es estupendo para nuestra salud que a veces no nos damos cuenta que estamos en países que tienen muy buen sol y está falto de vitamina D en España a pesar del sol que tenemos porque en el norte es una zona que son más lluviosas pero últimamente llueve menos según me comentaba un día una señora cuando estuve yo por allí que llovía menos cada vez con el cambio climático pues cada vez llueve menos y ahora estoy aquí después de haberme puesto estos rulitos para que me hagan un poquito de de ahuecamiento tengo ya el pelito largo yo casi siempre estoy más peladita pero incluso tengo ahora mismo un poquito de de canas en esta zona porque cuando me puse el tinte se ve que no me lo di bien tengo un poquito de canas y no quiero darme mucho calor con con secador y últimamente eso es lo que estoy haciendo poniéndome estos rulitos y si acaso me doy un toquecito porque me vea que no me queda aguacada como me gusta y pero estoy procurando no usar cosas calientes he estado pensando que tengo ahí aparatos para el pelo que ahuecam y todo pero como estoy que no quiero que me den mucho calor en el pelo porque es que se estropea el pelo con tanto secadores y tantas planchas y tantas cosas como nos ponemos a veces las mujeres en el pelo yo lo que pasa que como me suelo pegar muy a menudo suelo tener muy sano el pelo pero la verdad es que yo así con la mano me ahueco el pelo y no me pongo nada simplemente hoy me he dicho me voy a echar el pelo hacia arriba y con las mismas manos me he echado el pelo para arriba lo que dure duró y ahora me estiro estando las lacas están formando de viaje porque tenía más cuantas y ahora como se viaja menos con el tema este que ya sabemos todo pues resulta que lo estoy gastando porque tengo ahí una de las grandes de formato y esto es más que es para que es para que me somete porque el primer día que me lavo la cabeza lo que pasa es que se me ahueca muchísimo el pelo y estoy intentando de que bueno voy a a dejar esto aquí y nos vamos a coger una cosita vamos a apagar la luz ahí tengo aquí un rímel este que es muy mono tiene un 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 estuche muy muy bonito nos vamos a ir aquí a mi sala de donde yo hago mis tutoriales y tengo tapado todo todo esto cuando no estoy grabando no estoy trabajando aquí porque si tengo que que limpiarle el polvo a todo es mejor tenerlo tapado y voy a ver si tengo por aquí esa pestaña me parecía que lo había dejado aquí pero es que quiero probar este a ver si lo saco de mira que bonito es es precioso esta es la marca no le hago propaganda estos son productos que yo que yo compro y lo he pedido y quería probarlo y digo tengo que ver a ver cómo funciona este este rímel rímel le digo yo porque era una marca la primera que salió al mercado y se me ha quedado a mí máscara de pestañas y a mí se me ha quedado rímel metido en la cabeza y rímel y rímel me voy a quitar las gafas y vamos a probar este este espejo tiene una parte de aumento y otra sin aumento lo que pasa que tengo en la bolsa que ya tengo en el cuarto de baño otro espejo que tiene más aumento que este que siempre suelo tener la bolsa aquí pero hoy precisamente la tengo en el cuarto de baño bueno pues parece que es water plot y y fijaros en uno de los voy a cerrar los ojos a ver en este ojo me he dado me voy a dar en el otro tengo yo que ves a ver si puede acercar la imagen es que cuando hago fotografía puedo acercar la imagen pero el vídeo no no lo puedo ahora mismo acercar y el otro día quiero recordar que estaba grabando pero estaba grabando con la otra con la otra cámara y esa zona esa cámara si acerca y aleja pero vamos que que se me se me ven las pestañas verdad tenía que haberme cogido para yo verme mejor porque seguro que ustedes me veis mejor las pestañas que yo yo como no me pongo las gafas no me veo las pestañas voy a ver con una con una vez que me he dado como me han quedado las pestañas me las voy a ver en el espejo ay voy a ver pues si lo único que quizás me la vea un poquito que se me quedan que me tengo que dar un poquito con el rizador o haber empezado más en la zona de del crecimiento y a lo mejor la hubiese subido mejor para arriba voy a intentarlo últimamente las las mascarillas máscaras de pestañas cada vez se están usando más de estas de water esta es una mascarilla que que tiene muy buen precio y estoy viendo como me deja las pestañas pues muy bien lo que pasa que me tendría que haber ahora me voy a dar un poquito en las de abajo así el rímen otra vez el rímen la máscara de pestañas lo que hace es pues abrirnos la mirada y nos hace los ojos un poquito normalmente más grande y nos ayuda a que visualmente se vean las pestañas más y también bien pues para los ojos que tienen párpados caídos que hay muchísimas mujeres que los tenemos no tienen nada que ver con la edad que me he metido en el ojo la brocha sin darme ni cuenta claro como no veo pues no calculo la distancia y me acabo de meter en el ojo y como me ha ido huyendo me tengo que dar un poquito con hoy precisamente que tengo en el cuarto de baño los productos hoy precisamente me hacen la trastada ya vamos a ir a coger la bolsa aquí que la tengo de esta mañana que me la traje y y vamos a ver cómo arreglamos esto es que el agua micelar y ahora voy a coger un poco de algodón y me voy a limpiar que me da un cepillazo en en el ojo demasiado me he metido pero todo tiene arreglo en la vida todo tiene arreglo nos damos un poquito ahora me voy a dar en este no sé si os pasará a ustedes cuando nos damos las máscaras de pestañas montones de veces nos manchamos por la parte de arriba bueno pues no se han quedado nada más ¿verdad? por lo menos se ven más las pestañas ahora vamos vamos a hacer otra cosita ya que estamos aquí tengo los labios muy secos el tiempo este se seca me voy a echar un poquito de para refrescar maquillaje el maquillaje para refrescar las cremas que tengo puesta así y ahora vamos a ver si probamos la forma de pintar los labios como el otro día os expliqué se ponían un lápiz así que yo no sé como los trucos que que sacan en tiktok se ponían el lápiz así a ver si sale y resulta que se ponen los labios más voluminosos ahora terminamos de pinta por aquí es un truco que que está bien si queremos que los labios se agranden un poquito me lo tendría que haber perfilado pero bueno bueno pues no está mal ¿verdad? están los labios los labios y los ojos simplemente con y ahora este es un labio una barra de labios que son sin brillo y el brillo le da más volumen nos damos un toquecito y fijaros el brillo como le da más más vidilla al labio el brillito inclusive le da más volumen quería enseñaros el tema del rime quiero saber cuánto me va a durar y voy a observarlo durante el día cuando llegue la noche pues ya veré cómo ha terminado el labio el labio no los ojos las pestañas sí las pestañas digo que me equivocaba me creía que había dicho las cejas está una mona ¿verdad? con nada que se hace una es muy agradecido fijaros me ha encantado en AliExpress lo he comprado estoy probando productos coreanos por si queréis mirar esta es una de las marcas que tienen tienen muchas marcas claro como es normal pero yo he cogido esto porque tenía una buena reseña esta barra y y digo pues voy a coger esta voy a hacerme un poquito a ver si sale vamos a ver para darme un poquito más de color un verde de esta paleta que es tan bonito simplemente me lo voy a poner con la yema de los dedos lo cojo que es precioso el verde fijaros que bonito tiene un color muy bonito muy bonito y me lo voy a poner con el dedo fijaros como varía simplemente con la yema del dedo porque todo el mundo no se sabe maquillar verdad pues se pone una con la yema del dedo la sombra que quiera si es de brillito pues te verá se te verá más me voy a dar el otro es que tiene un verde precioso y es una una sombra de buena calidad no suele tener mucha caída prácticamente casi no tiene a ver con esta con esta mano me cuesta más trabajo de hacerme el ojo izquierdo tenía que haberlo hecho con el tenía que haber hecho no que lo voy a hacer vamos porque es que si no no me llega el dedo aquí al fondo así y la verdad que tiene mucha luz este color verde tiene esta paleta el verde y la otra tiene el azul y los dos me gustan muchísimo los dos me gustan mucho así cambia un poquito y ahora si nos queremos fijaros el verde ha quedado muy bonito y ahora por ejemplo si nos queremos oscurecer un poquito con un tono marroncito la parte de arriba del párpado a ver si puedo abrir la aunque ahí tengo yo ese marroncito claro espero esa es de brillo vamos a ver con cual me doy esta en la otra paleta tengo yo voy a probar voy a probar con esta no estoy yo muy segura de que quede bien pero vamos a probar ya con el espejo al poner oscuridad en el párpado de arriba lo que hacemos es que disimulamos el párpado caído veis como se ve menos este ojo veis como sobresalen menos motivo porque al poner oscuridad metemos hacia adentro ahora está demasiado oscuro pero es para que veáis ustedes el efecto que hace en un ojo de párpado caído cuando nos ponemos una mascarilla una sombra de ojo en la parte que es más prominente hacia afuera nos ponemos un tono más oscuro y observáis la diferencia ¿verdad? de un ojo al otro ahora si yo me pongo en el ojo contrario una sombra clara por ejemplo me voy a poner un blanco me pongo un blanco que este blanco me parece que no tiene mucho hay paletas que tienen unos colores que tienen muy buena pigmentación y otros que tienen menos y eso le está pasando a este blanco que el blanco este coge menos fijaros la diferencia si yo pongo color claro en la parte de arriba de un ojo con párpado caído a poner un tono oscuro la diferencia se nota ¿verdad? pues eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos párpado caído ponernos siempre me voy a poner las gafas para que yo me vea mejor pero he querido hacer esta demostración para que ustedes veáis la diferencia de como se pierden los los tonos oscuros y como los tonos claros nos sacan hacia afuera este lápiz que tengo en la mano es marrón sí a ver y ahora nos podemos dar con un lápiz o con la misma sombra que nos hemos dado la parte de arriba para unir el maquillaje y vestir más el ojo ¿veis? fijaros la diferencia de un ojo y de otro y eso que ya digo que es sin gafas me es muy difícil y más con este espejo que tiene menos menos volumen digo menos volumen yo el que mejor me veo tiene diez un espejo de diez no sé si le llaman diotría o como le llaman pero con el número diez es como yo mejor me veo bueno pues otra cosa que se puede hacer ya hemos dicho en otros tutoriales me estoy haciendo con esta paleta ponernos brillo vais a notar la diferencia cuando te pones brillo lo que hace es sacar más hacia la más se ven malos fallos al poner brillo me estoy magallando con el dedo para que sepáis que se pueden tener pincel brochas pero que si no tenemos en un momento dado con el dedito nos podemos hacer también todos nuestros maquillajes fijarse aquí me he echado yo mi poquito de brillo y ahora vamos a hacer otra cosa con la misma paleta hoy vamos a sacarle partido a esta paleta a esta porque muchas veces tenemos pocos productos pero con un mismo producto podemos hacernos varias cosas cogemos el tono marroncito este y nos vamos a hacer el contorno el contorno que sale desde la oreja hacia aquí eso es para darle fuerza a ver si lo digo para que no se vea el cuti si veis un lado y otro notaréis como este lado está más hundido al estar más hundido hace que esta zona clara se vea más alta si observáis aquí que no tengo puesto ni el brillo ni la sombra esta zona se ve más redonda porque no le hemos dado al cutis forma ninguna os dais cuenta verdad y lo estamos haciendo con el dedo que tampoco estamos aquí a ver 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 este vídeo primero para probar la la máscara de pestañas que se suele poner siempre al final pero quería primero hacer la prueba de la máscara pues fijaros la diferencia de un lado y de otro y aún no hemos terminado porque se puede contornear el cutis toda esta zona y disimular cositas que se tengan veis una zona de la cara y otra y que no tengo puesto maquillaje que también os los quiero decir solamente tengo puesto las cremas y protección solar y ahora con esa sombra lo he hecho para demostraros que no hace falta tener muchos productos muchas veces que al mismo producto le podemos sacar más ventajas y ya si nos ponemos un poquito de colorete de rubor cada persona lo llama de una forma pues vamos a ver espero que no se me corte el vídeo porque me da mucho gracia pues vamos a hacer lo mismo lo vamos a hacer con este tono digamos un poquito más otoñal en la cámara se ve los colores más perdidos siempre cuando me hago las cosas con la con la cámara tengo que darle más más color para que se note yo ahora mismo al natural me veo un poco subida de calor pero sin embargo para la cámara está estupendamente y después de darnos nuestros coloretes que se estáis fijando la diferencia de un lado y de otro pues nos podríamos dar un poquito de color a ver voy a poner aquí si nos queremos poner un poquito de bronceador por si queremos darnos un poquito más de color cogemos nuestra brochita siempre sacudimos por si acaso eh yo me doy ahora aquí un poquito así esta zona de aquí con un polvo así más marroncito nos podemos hacer así cualquier sombra de ojo que tengáis en tono marroncito os podéis usar para estos detalles si sois de las que tenéis a lo mejor esta zona que se están cayendo un poquito pues le dais también un poquito de de tono así más oscrito y os dis dis un